¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! Bueno, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Y ya! ¿Dónde se nos fue? ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Ahí, ahí! ¡A ritmo controlado muchachos! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Vamos, gente! ¡Vamos a correr! ¡Sí, se nos fue la Eli! ¡Vamos todos juntos, chicos! ¡Bajen un poco ahí Eli! ¡Elizabetta se nos fue! Para que queden pronto para mañana Vamos Yo ya estaba con las tortas, pero estaba a punto de terminar el entreno Dijiste, acá terminamos Y no, viste Era un ejercicio masticatorio Claro Vamos, viene la bajada Vamos 300 metros de bajadita Vamos Vamos ahí, bajando Vamos, vamos, vamos Sí, enfrente bajamos, chicos Disfruten esto, miren lo que es esto Disfruten esto Acá tienen el parador de Kiju, el más top Bueno, acá bajan, vamos A la izquierda A la izquierda, Marce Izquierda y volvemos Izquierda 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 Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Volvemos Volvemos, volvemos Izquierda Vamos Vamos Todo por la izquierda Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vienen bien todos? ¡Chicos! ¡Paren un poquito! ¡Chicos! ¡Paren un poquito! Así nos juntamos Así nos juntamos La idea es llegar todos juntos ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Caminamos! Por eso no nos vamos a separar Somos pocos ¡Ahora bueno! ¡Por eso! ¡Esa! ¡Caminamos! Subimos las escaleras ¡Vamos! 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 Vamos caminando por algunos ¡Vamos chicos! Bueno Estamos subiendo ¡Vamos! 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 ¡Corriendo ahora eh! ¡Vamos todos! ¡María! ¡Hacemos la llegada por el demudo! ¡Hacemos la llegada así por el demudo! ¡Sí! ¡Pero aguantamos acá todos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Así llegamos todos juntos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Que me active la corneta esa que tiene! ¡Vamos! ¡Espera un poquito! ¡Vamos adelante! ¡Vení vamos! ¡Lleguémosla adelante! ¡Ahora dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡Bien ahí todos! ¡Llegamos! ¡Bien ahí! ¡Felicitaciones! Felicitaciones Felicitaciones Bueno, llegamos Prontan atrás Midi, activación